Así que le voy a pedir que por favor se meta adentro con el chico. Bueno, lo único yo le pido. Señor Aposta, que por favor... Sí, yo voy a pasar adentro, pero no, nada más. Pero a mí no me quiera venir a chapear que usted es un oficial jefe, porque para mí usted no es nada. No, igual a mí usted no es nada por la jerarquía, ¿me entiendes? Está bien, está bien, está bien, pero... Lo respeto como persona, pero como fuerza, para mí usted no es nada. No, está bien. ¿Me entiendes? Está bien, no. Así que no me venga a decir que usted es un oficial jefe, porque para mí usted no es nada.